La verdad que sorprendido, y ya más que sorprendido mirando para cualquier lado por dónde salen estas cosas, porque es como lo que planteaba recién, no tiene antecedentes, no porque no hubiera ocurrido, sino porque nunca nadie llegó a la justicia este tipo de hechos, planteándolos como delitos. Es decir, en el ambiente nunca nadie había planteado como que sacar el monte, matar animales o cualquier otra cosa, se puede decir impunemente, y total, nadie hacía nada, a pesar de que el Estado paga a funcionarios para que se ocupen de ese tema. Nosotros como organización lo denunciamos en la fiscalía, el fiscal actuó muy rápidamente, encontró elementos de prueba que hacían suponer que esto fue así, tal cual se indicaba, tal cual se había denunciado, detuvo a las dos personas responsables por tres días por este hecho de daño ambiental. Sin embargo, esta señora Mateo, recién al domingo, creo que pasó un informe, no solamente eso, sino que además medio que nos criticó a nosotros por no sancionar, ella siempre anda en investigación, siempre anda peritando, viste, las cosas que nunca hace nada. Y de última, si ya no le queda otra, hay una actita, mucha formalidad y mucha, como te diría, tan buenos modales para gente que comete delitos al ambiente. Pero bueno, es una actitud que ha tomado ella, esto ayer la verdad que tuvo repercusiones muy amplias, inesperadas, por decir que cuando tomamos conocimiento, lo charlamos con vos también, de que había entrado acompañada, a las dos había entrado acompañada por el abogado de la defensa de esta gente. O sea, a ella el Estado le encomienda que haga que se cuiden las leyes que están para proteger el ambiente, el Estado le ha delegado esa función. Por otra parte, a través de la Fiscalía, la Fiscalía representa al Estado y acusa en este caso a quien se supone que ha cometido este tipo de actitud. Y la señora, muy amablemente, ¿qué hace? Va en contra del Estado que la ha delegado para este fin, y también va en contra de la parte legal del Estado que es la Fiscalía. O sea, ¿viste? ¿Pensás, Mario, que esto es una contradicción? Más que una contradicción, es una decisión abierta de ella. Siempre ha tenido esas actitudes de ir justificando a personas que han cometido delitos en la parte ambiental. O sea, nosotros tenemos denuncias, tenemos copias de la denuncia de ella, tenemos una carpeta llena de denuncias y de publicaciones por los medios, cuando ella en realidad jamás nos acompañó en ninguna de estas cosas. O sea, al contrario, siempre ha tratado de prestigiarnos diciendo que no tenemos título, como se ha referido a mí, que yo no tengo título, que le quiero quitar su trabajo, como si yo alguna vez hubiera precisado del trabajo de nadie, o como si alguna vez para manifestarte en favor de la conservación necesitas tener un título. Yo tomé contacto con el Intendente Municipal para, bueno, pedirle por favor que como autoridad política se ocupara de este asunto, porque esto ya es sumamente grave. Tomé contacto con el Ministro de Agua, Ambiente y Energía, y creo que en el día de ayer ya hubo una reunión donde se planteó este tema y en diciembre va a haber novedades sobre esto. ¿Novedades de qué tipo? Va a haber cambios. Va a haber cambios en el manejo, en la política y en otras cosas. Bueno. Es alentador para nosotros como organización saber que de buenas a primeras se va a empezar a trabajar de otra forma. Eso ha dicho por el propio Ministro. También, Mario, lo que llama la atención es que hayan formulado en su informe de que el incendio habría comenzado en otro campo. Bueno, de ser así, imagino que habrán hecho una denuncia también, porque el delito no deja de estar. Seguramente, si entonces van a discutir la posición del fiscal, me imagino que lo habrán denunciado, claro, seguramente. Y deben tener elementos más que suficientes de prueba, como para decir lo que dicen, y seguramente lo habrán hecho en el tiempo que corresponde, cuando ocurrió aquella situación y no ahora, que han sido convocadas o tentadas por la defensa de Pivot. Vos sabés que ayer nosotros hicimos guardia como medio periodístico y no pudimos hablar con ellas, y ya hace mucho tiempo que venimos insistiendo. Sabemos que tiene el mismo teléfono, pero no atiende. Es realmente una lástima, ¿no? Porque ella es la responsable de la protección del ambiente aquí en esta zona y no ha atendido. Es la irresponsable. Es la irresponsable, el Estado le ha delegado una función y ella no la cumple. Y digo porque yo he firmado denuncias en contra de sus actitudes y en contra, por ejemplo, de la actitud que ha tomado la familia de ella cuando han usurpado la laguna del 20 y allí ocurrió el hecho donde munida de efectivos de la policía hizo secuestrar motosierro y un vehículo y hace poquitos días después del control le doy la razón a la gente que hizo operativo no tendría por qué haber existido y que no había cometido delito ninguno. Por eso digo que es una irresponsable porque no cumple con su función que debería ser de conservar el ambiente.